hola qué tal amigos aquí me explico con otro vídeo de río en este caso nada más y la música crusher de la línea legacy velocitron collection speedia 500 de el universo de los gobots o simplemente decepticon crusher debido a que hay un pedo legal enorme con el tema de los gobots ahora esta muchacha de aquí porque si es una fembot dos cosas la primera pertenece este cuate esta muchacha de aquí pertenece a lo que es originalmente el universo de los gobots vale lo cual en los 80s fue popularmente la competencia más directa de transformers antes de que los mandaran a la chungada esa es una la otra esta de aquí es naturalmente dio desde que se compró a los gobots desde que se compró tonka por consecuente a los gobots el personal franquicia estuvo medio muerta vale básicamente lo que grandes compañías hacen lo normal es cuando comprar un rival lo ideal es desaparecerlo o desintegrarlo lo más que pueden y algo así pasó con gobots ahora recientemente se empezó a utilizar mucho a este personaje lo vimos en la línea de altspark power en el 2007 como una reutilización de mirage y bueno en este caso se ha vuelto a reutilizar a esta muchacha de por acá este de aquí no es en tiempos recientes sea digamos desde war for cybertron se empezó a hacer hincapié un poco en el tema de los gobots con sobre todo con un tema pues digamos multiversal y próximamente ya está filtrado o un tripac de otros personajes de los gobots obviamente también reutilizando moldes anteriores de transformers aquí han realizado lo que viene siendo el molde de de esta muchacha lo que viene siendo de de este 4 que es mirar concretamente el mirage de kingdom que es el que no tenía las piezas o sea esta madre de acá el si lo tenía por acá aquí lo han puesto acá para mí no para mal digo eso ha sido no ahora aquí lo ve aquí la vemos vale bastante bonita en un modo de vehículo de carreras muy bonito el deco de color la verdad lo que saca quien ayuda muchísimo de este y aquí en general está crasher como les digo crasher pues esto es por acá vale vamos a ver tantito el empaque ahora como les digo no estos vienen empacados en la clásica caja de la velocidad en collection que es el modo alterno por eso lo vemos estamos viendo crasher en su modo vehículo primero aquí vemos su diseño en modo robot en lo que sería el modo vehículo tanto por acá como por acá aquí en diseño en arte y acá uno ya más centraron en la figura vale de séptico en crasher como les digo es un pedo legal de hecho hasta ahora es que se está utilizando el nombre crasher para la línea de alas por power se utilizó fracture pero no es crasher la posición como de séptico aunque aquí debería decir gobot universe vale y aquí transforme legacy aquí vemos la parte de atrás 18 pasos modo vehículo modo robot hablaremos en detalle del modo robot porque es en realidad la mezcla de dos y de dos piezas en realidad este este esta versión de por acá vale 18 pasos la neta no se me hacen tantos y aquí la vemos en su modo robot vale en un arte bastante bonito no me gustan mucho los 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 empaques de la veo citron colección porque me recuerdan mucho a cuando yo compraba no que me venían en modo alterno pero bueno pues en modo vehículo aquí la vemos no tiene lo que es el logotipo de séptico por acá a mí en lo personal pues ok va se me hace razonable debido a que los gobots originales no tenían un detalle a comentar es que los gobots no tenían logotipo de facción entonces eran los los guardianes contra los renegados pero ninguno tenía un logotipo de facción aquí la vemos con su logotipo de séptico no pertenece a los escépticos realmente pero tiene la posición logotipo de séptico el 01 vale en su modo vehículo de carreras de cosas en color blanco gris negro rojo muy bonitos muy padres aquí resalta mucho el spoiler de la defensa del modo vehículo bastante bien aquí trae las armas que son de mirage realmente el logotipo pues aquí vemos un pecho falso aquí vendríamos la realmente bastante bien disimulado lo que es la estructura del del robot vale aquí la uso mucho también los las llantas como están diseñadas y el logotipo el pintado metalizado muy muy padre rueda bien a pesar de ser un vehículo que está al ras del suelo rueda relativamente bien y bueno en general si algo tengo que decir es que es un bonito modo vehículo la verdad me ha gustado pero bueno de este vamos a pasar mis estimados a la transformación que pues esto es lo principal donde vamos a ver es una serie de comparativas principales ahora digo no queréis dejarle pasar la oportunidad aquí la vemos con su compañero de web shadow strip vale el cual también es un repintado y pues vemos ahí los vehículos en modo los vehículos de carrera y pues o sea quedan bien la verdad ya hicimos la comparativa también en la review de shadow strip y pues como podemos confirmar quedan bien ahora bien para pasar a la transformación muy sencillo vale vamos a retirar aquí las armas vale las armas tú escoges donde ponerlas tienen dos postecitos tanto acá acá y acá pero por el deco de pintura negro casi no se distinguen pero pues igual vale la pena hay que levantar acá levantamos acá tantito separamos acá y acá muy bien una vez hecho esto hay que separar esta pieza de por acá muy bien esto de aquí son los brazos del modo robot acomodamos así al revés de como lo habíamos acomodado muy bien y acomodamos acá y acá ahora la cabeza hay que rotar aquí para que pueda salir que quede ahí aquí tiene esta pequeña hendidura por acá hay una pequeña pestaña vale se conecta ahí fija y además las ruedas las pasamos hacia atrás para formar la espalda de la robot medio conchuda la mujer ahora bien hay que separar todo lo que es el frente del modo vehículo recomiendo hacerlo desde la parte trasera para que podamos ver todas las separaciones y no dañemos la figura las ruedas recomiendo posarlas van a ir más atrás pero recomiendo irlas moviendo un poco hacia atrás para que nos permita movilidad hacia acá ahora esta pieza de acá está en este riel hay que moverla hacia atrás muy bien de tal manera que nos libre sacamos esta pieza del pie que aquí esto es el talón y esto vale hay que rotarlo de manera completa así no sé si se distinguió muy bien o se entendió muy bien pero vamos a intentarlo otra vez separamos acá aquí nos libre hay que girar hacia atrás todo lo que podamos sacamos el pie ponemos acá no se conecta con nada realmente simplemente se sobrepone muy bien rotamos acá rotamos acá muy bien acá en la sección de los brazos hay que conectar acá que haga clic que haga clic bien de aquí sacamos los puños sacamos los puños de acá y acá hay que hacer este movimiento acá muy bien y ahí quedó muy bien y aquí tenemos a nada más y nada menos que a el Crusher de los robots vale bastante bonita la verdad o sea el deco de color sin duda alguna ayuda muchísimo de este lo que sea de cada quien les digo realmente aquí le damos el sumo robot y ayuda muchísimo el deco de color los tonos negros con blancos con tonos ligeramente rojos ayudar muy bien muchísimo bastante padre creo que le juegan muchísimo en favor al diseño al deco no puedo ver porque la figura resaltó desde sus inicios como Gobot en los ochentas realmente es una figura que estéticamente se ve bastante padre tiene ahí el rostro pintado en rosa con los ojos en amarillo vale como era fiel a su diseño de animación original obviamente el diseño está totalmente cambiado dado que los diseños le pertenecen todavía a a Bandai entonces que es competencia de Takara en Japón entonces pues no podemos tener a Gobots cien por ciento fieles pero creo que estas reinterpretaciones son una manera de de tocar a otro universo aparte adicional al de los transformers que estamos muy acostumbrados y hacerlo pues digamos un poquito tradicional y sobre todo para quienes estamos más metidos en la franquicia pues aquí lo vemos aquí vemos su diseño del rostro de aquí tengo que decir dos cosas la primera el cuerpo pertenece enteramente a la versión Kingdom la cual fue un extenso remoldeado del Siege pero el rostro el rostro no está basado ni en el Kingdom ni en el Siege regular el rostro de aquí está basado de esta versión de esta muchacha está basado en la versión holográfica de Mirage recordemos que Mirage junto con Hound y Impactor por ejemplo tuvieron bastantes repintados en en sus versiones en la en la en la línea de Siege ambos tuvieron la verdad bastantes figuras más de las que yo realmente considero prudentes para la línea y aquí los vemos el rostro pues está reutilizando el rostro de la versión holográfica que es más delgada la verdad y le queda bastante bien a un diseño que pues no es exactamente femenino pero que logra pues digamos un cierto deco rostro pues con deco rosa aquí lo vemos la pintura pues ya ya la comentamos en general pues o sea bastante bien nuevamente la figura no tiene mochila lo cual pues se agradece muchísimo la verdad o sea es algo muy padre muy bueno la verdad de que hay que comentar vale de este la figura cuenta con las dos mismas armas con las que cuenta Mirage y Ledfoot vale que sería esta pistola de por acá vamos a enfocar un poco vamos a ver si enfoca a esta sería esta arma de por acá vale la cual pues es bastante sencilla le tiene para los efectos de disparo por acá en la punta ahorita probamos uno y a mí me gusta digamos que para diferenciar y ahorita vamos a ver las comparativas poner el arma en su mano derecha vale pero y como es una Fembot pues lo que es su cañón que aquí lo vemos está totalmente en un deco negro o sea realmente no aquí no cambia si acaso voy a mover esta pieza por acá esta acá son dos piezas el cañón principal y lo que sería la ojiva con una pequeña mira bastante bien se pueden separar las piezas para que te puedas poner como que está disparando pero esta madre yo prefiero ponerla en la parte de atrás dado que ya he hecho muchas configuraciones tengo tres veces este mismo molde y ahorita vamos a ver entonces la verdad he hecho las configuraciones que he podido para que cada uno se vea un poquito de manera original cada uno se puede ver diferente vamos a hacer rápidamente lo que viene siendo la tema de articulaciones imposibilidad la cabeza está sólidamente fija vale puede moverse un poco simón para arriba y para abajo las articulaciones de aquí están bastante decentes puede rotar 360 aquí puede ser el exorcista movilidad hacia acá vale puede rotar acá el el modo el baile del robot también lo puede hacer vale tiene debido a su transformación pues tiene un poco de 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 doblez de cintura vale y de igual manera digo quitando el cañón pues puede rotar 360 lo que es la cintura sin problemas no las piernas pueden doblar hasta acá hasta atrás de igual manera la rodilla puede doblar hasta acá muy bien la famosísima banda efectivamente también la puede llegar a hacer y lo que es mi articulación favorita que es el doblez del pie de igual manera también lo puede llegar a hacer o sea realmente como como vemos es una figura sumamente es un molde sumamente posable sumamente articulados o sea realmente que creo que tiene muchas cosas a favor hoy en día nos encontramos esta figura con descuento super bajo entonces como que es una buena oportunidad en mi opinión aquí podemos ver tanto la comparativa standard que sería Will Jack y junto con Shadow Strip que podemos ver que manejan un buen tamaño ambas de las tres figuras aquí ustedes pueden ver lo que viene siendo el mismo molde tres veces pero con distintos de color podemos ver que por ejemplo en el caso de Mirage la cabeza en los tres es diferente pero sobre todo Mirage y Crasher pues vemos que el diseño de la cabeza es diferente realmente podemos ver que la configuración de las armas en las tres piezas he procurado que sea de manera diferente para cada uno de ellos y principalmente como les digo en el caso de Crasher pues como es una Fembot se me hace que está como que mira está bien que use un arma sencilla que es el blaster y en casos extremos cuando le empieza a ganar la locura que pasa bastante como es una mujer pues empieza a sacar ahora si la artillería pesada a lo cabrón pero aquí los vemos realmente cada uno creo que logra diferenciarse muy bien en sus decos de color principalmente por los decos de color que son bastante chocantes unos con otros entonces me hace como que está bien y finalmente aquí tendríamos a Bug Bite de Air Race a Rogue Ranger de Kingdom y en este caso Crusher de Legacy los tres Gobots que a la fecha tenemos disponibles en el mercado como les digo van a salir estos tres que van a ser repintados por ahí de Warpath otro de de Gears y el último no me acuerdo de quién de este entonces pues bueno aquí vamos a tener varias versiones de los Gobots vamos a tener varios Gobots entonces creo que si ya tienes a estos tres güeyes que la gente están bastante baratos y cuando venga ese tripack si eres fanático de los Gobots aquí vas a tener una muy buena oportunidad de tener a estos personajes los cuales pues oye son parte de la historia se han vuelto parte de la historia de Transformers pero bueno mis amigos aquí la vemos Crusher una buena figura buen Gobot más que nada Decepticon no es y la verdad es que se me hace un buen personaje sobre todo un buen personaje Crusher desborda una buena personalidad bastante padre bastante histriónica que yo siento que podría servirte bien para tu colección como puedes ver aunque ya tengas a Mirage y aunque ya tengas a Ledfoot cada uno de estos cuates por sí solos logra mantener un cierto tono de identidad propio cada uno aunque sea en el mismo molde entonces realmente siento que es una buena pieza ahorita está relativamente barata pero la puedes llegar a encontrar con los revendedores a un buen precio entonces pues ahí está mis amigos una buena oportunidad de tener a estas figuras pero bueno ya sin más que decir mis amigos yo soy Mixed Prime y nos vemos en la próxima chao